Otro aniversario luctuoso. Han pasado 16 años desde un tiroteo masivo mortal en el campus de la Universidad Northern Illinois. El día de San Valentín de 2008, un hombre armado abrió fuego dentro de Coho, matando a cinco estudiantes e hiriendo a otros 20. El tirador, luego se quitó la vida. Esta tarde, la universidad realizará un momento de reflexión en un jardín conmemorativo cerca de Coho. Harán sonar cinco campanadas para recordar la memoria de los cinco estudiantes asesinados.